¿Qué es la respuesta? Si la creación ella misma tuviera ojos y alma, ¿no? La creación, los miles de millones de años luz que andan por ahí, de distancias y de plenitudes y de vida y de luz y de movimiento, todo este enorme mundo del cosmos, se coge a sí mismo el cosmos y se abre y se mira y dice, lo que me empuja es la infinitud, el número tres. Yo soy, en realidad, no este despliegue de fuerzas y de juegos de colores que estoy desplegando, sino yo soy lo que de verdad espero, el futuro, la salvación que decimos. Yo soy esto. Si la creación se abriera de par en par, se contemplara y dijera, yo soy la salvación que se encarama por dentro de mí ya, y después de decir esto dijera, me salvaré, ¿qué diríamos a esta creación? Pero eres tonta, hija, ¿no te acabas de mirar? ¿Qué es lo que resulta de tu introspección? Que el alma de tu ser, de la creación, o de la recreación, si es el hombre, ¿qué más da? El alma de tu ser es lo que esperas. Lo que esperas es lo que te hace ser. Y me preguntas, ¿será verdad lo que espero? Oye, si lo que esperas es lo que te hace ser. Para temblar ante lo que esperas, necesitas desentenderte de tu ser. Solamente puedes preguntar si será verdad la salvación, porque la salvación es verdad. Si no, no lo preguntarías. Le hemos de dar otra vuelta. Para temblar ante la salvación, es necesario estar salvados. Ya está. Traduzcan lo que acabo de decir, y lo verán. Lo que hace que estemos aquí es un designio de salvación. Si no, no estaríamos aquí. Y cuando yo digo, ah, pues lo que hace que yo esté aquí es la meta de la salvación que ya está dentro de mí. Y luego, cierro los ojos y digo, me salvaré. Oye, estás aquí porque te estás salvando. Si no te estuvieras salvando, no estarías aquí. Y no podrías preguntar si te salvarías. El que es capaz de preguntarse si se salvará, es que está siendo salvado. Ya sé que interviene la libertad del hombre, pero esto no es un tema de ahora. Dejémoslo. Esta es la dinamis de la salvación. Si el hombre fuera un elemento de la creación como los demás, es decir, sin la libertad humana, que es una dimensión especialísima, todo esto vale para el conejo, para la liebre, para la planta, para el pino, para la estrella, lo que acabo de decir, no tiene duda ninguna. La creación es hija de un designio, causa finales. Y este designio es que todo camina hacia el infinito. Si todo no caminara hacia el infinito, todo no existiría. No existiría nada. Entonces, este todo que existe, y que existe porque camina hacia el infinito, ¿cómo puede preguntarse? Y yo caminaré hacia el infinito. Pero si estás caminando. No solo estás caminando, sino que lo que hace que seas, es que caminas al infinito. Por eso, cuando terminamos con el hombre, al llegar al hombre, esta dinámica que hemos visto en la creación, en la recreación y en la salvación, se debe anunciar de esta manera, sobre todo en un mundo como el nuestro, que está debatiéndose entre el ser y el no ser, como Hamlet, y que está debatiéndose entre lo que despide y lo que espera. Ahora, pongamos que el hombre del año 1991 es un hombre de despedidas, esto es verdad, es decir, que el pasado se le va, se le va. Tenemos un patrimonio, el pasado se acumula dentro de él. Nosotros somos una hechura del pasado. Pues este pasado que nos ha hecho, ahora se aleja de nosotros, se nos va. Y decimos Occidente, el siglo XX, el racionalismo, el concepto de hombre que tenemos, el concepto de cristiano que tenemos, se nos va. Y con lágrimas en los ojos, miramos para atrás, como con una despedida que tantas veces he dicho, y mirando para atrás, dice, ay, pero qué bonito era el siglo XX. Ay, qué entrañable el siglo XIX. Esto va a ser muy optimista para decirlo. Hay que, hay que, la casa de mi padre, ¿ves? O te vas a casar, la casa de mi padre. Ay, era un cielo. Ay, mi madre, qué buena era. Hay mis hermanos. Y se te muere un amigo de camino y dices, es que era un ángel cuando se muere, claro. Pues ahí estamos. El siglo XX, finales del XX, es una inmensa despedida. Todo aquello que hemos querido, y todo aquello con lo cual hemos sido amasados, no se trata de amigos, eh, se trata de trozos de carne nuestra y de trozos de alma, eso es dolorosísimo. Todo aquello con lo cual hemos sido amasados, todo aquello gracias a lo cual estamos aquí, ahora lo estamos despidiendo. Y este hombre que somos nosotros se debate entre aquellas cosas que despedimos, que los nietos de ustedes ya nos sentirán, porque estarán estas cosas en ellos, pero estarán de una forma inconsciente o subconsciente en los arquetipos de Jung, inconsciente colectivo, y nos sentirán la despedida. Nosotros sí, porque sabemos, todavía llamamos la casa del padre que hemos conocido, y ellos no la conocerán, no la conocerán. No hablo de la casa de ustedes, eh, entiéndamos. No, no, no han visto el jardín de la casa paterna, ni los, no sé, los sirvientes de la casa, ni los carruajes de la casa, no los han visto, ni no los echarán de menos. Nosotros sí. Y además, en momentos dados, hemos creído, este es Occidente y por eso muere, que la única riqueza que teníamos era la herencia de nuestros padres. ¿Verdad que sí? Todavía nos matamos por las herencias. Pronto ya no será posible. Hacienda, cuida de que no nos matemos. Ya, por las herencias. Eso está bien. No, porque hay quien no tiene más que lo que recibe. Bueno, todos. Pero, dicho ahora en cuestión de herencia, ¿verdad? Alguien no crea, no está en la recreación, sino que recibe. Y nosotros seguramente hemos creado algo, ya lo veremos luego, pero sí hemos recibido mucho. Venimos, somos hijos de una larguísima herencia, y conocemos la herencia, y la casa y la mano que nos transmite la herencia. Bien, y ahora la dejamos. Y nos duele mucho. Y la dejamos porque vamos al encuentro de un futuro. ¿Ves? Los hijos no llorarán la ausencia, la despedida, porque estarán instalados aquí. Nosotros, en cambio, le damos la despedida y todavía no estamos instalados aquí. Intuimos que hay un futuro. Pues bien, este es un momento muy bueno, porque entre este año y el 2000, para decir una fecha que no tiene sentido ninguno, evidentemente, pero una referencia, sí. Este hombre, que somos nosotros, y que es occidente, está debatiéndose entre la despedida de las cosas que conoce y ama, y el futuro de unas cosas que son pura entelequia o pura aventura. Y como somos hijos de herencias, se nos rompe el alma cuando se nos quita la herencia, en un momento en que todavía no intuimos la aventura, o peor todavía, en que no queremos correr la aventura y quedarnos al descubierto. Pero acabo de decir que esta es una de las situaciones históricas, un challenge que ustedes conocen, de incalculables dimensiones. Sí que nos duele la ruptura de tantas cosas que se hunden para siempre. Piensen en el, han visto lo que ha pasado estos años en ciencias políticas o en geografía, en los institutos. Se están pasando mapas cada semana. Esto no lo habíamos visto nunca. Los mapas de Europa cambian cada día. Y los de Asia también. Cada día. Esto es tremendo, ¿verdad? Es decir, que los mapas se hunden, cada día se hunde un mapa. Tú dices, oye, ¿y yo no podré circular por Europa? No sabré dónde me encuentro. Y antes era tan dulce circular por Europa. Siempre estaba Lituania allá arriba, en el Golfo. Siempre estaba Turquía allí. Siempre estaba... Y ahora es que ni Rusia está en su sitio, ni Afganistán tampoco, ni Hungría. Oye, una Europa de locos. Es tan doloroso. Claro, porque todavía no vemos la Europa que van a ser... Bueno, que ya no será Europa, evidentemente. Esto ha terminado ya. Y nos duele la aventura. Bueno, pero digo que es de incalculable dimensión lo que está sucediendo, porque llegará un momento, y está llegando, en que vivir del pasado no será posible. Será muy doloroso, pero no será posible. Como cuando te desahucian de la casa, dicen, sí, es muy doloroso que te quedes en la calle, pero esta noche a las cuatro de la madrugada te desahucian, has de estar en la calle. Es muy doloroso, pero es que no hay casa ya. Es muy doloroso, pero ya no será posible vivir del pasado. Y entonces, los cobardes, los que en la creación, estaban en creación y no en recreación, serán lanzados hacia el futuro, inexorablemente. Los que ya están, están en su dimensión, pero los otros tendrán que lanzarse al futuro. Sí, sí. Y si no habrá otra casa, más que la aventura. Y como lo propio del hombre, ahí estamos ahora en el tiempo, es el futuro. Fíjense, ven como el futuro sonríe ahora. Deberíamos temblar cuando pensamos, llevamos casi tres siglos disfrutando nuestra herencia. ¡Qué idiotas! 300 años comiéndonos el pasado. Y el futuro. Algunos pioneros, pues, iban quemando sus naves y lanzándose al mar tenebroso. Bueno, pues, estos son los que tenían razón. No puede ser que el hombre se pase años disfrutando su patrimonio. El hombre tiene un patrimonio que es un montón de arcilla para que lo module, lo manipule y haga, pues, no sé, una porcelana, unas tazas que sean deliciosas y nuevas. El hombre será lanzado al futuro. Pero termino esta primera parte con esta idea. Pero es que resulta que el hombre, pongan otra vez el número 1, 2 y 3, pero en el hombre, 1, 2 y 3, creación, recreación y sublimación o salvación para el hombre. Hemos dicho que este hombre, que ya tiene el 1 en sí, que está manipulando en 2, todo esto, el tener el 1, ser de la creación, el tener y manipular el 2, manipular la creación, todo esto es posible gracias a que el 3 es el alma de estas cosas. Y el 3, que está dentro de nosotros, es siempre algo que hemos de lograr, estando dentro de nosotros, un despertar sobre nosotros. Es decir, una vez más, que el hombre, en tanto es creación y en tanto es recreación, en cuanto el 3, le empuja o tira de él, que es lo mismo. Por tanto, todo el pasado y todo el presente no son más que acción ya presente del futuro. Por eso el hombre es desgraciado, aunque sea muy feliz, cuando mira al pasado. Y es feliz, aunque sea muy desgraciado, cuando no tiene más que el futuro. Cuando no tiene más que el futuro. Aquella idea de solo Job tan buena, ahora ya, de los prisioneros, cuando están encadenados a muerte, antes había pues esperanzas de salir y tal. Cuando están condenados a muerte, uno de ellos dice, ahora no nos queda ya más que la esperanza. Oye, este es un hombre. Ahora ya no queda más que la esperanza. Bienestar, familia, la mujer que querías ver, los hijos, no queda nada. Queda la esperanza. Bueno, es decir, que un hombre encarcelado y condenado a muerte puede ser hombre, porque le queda el 3, que es lo suyo. Porque el 2 y el 3 están empujados, digo, el 1 y el 2 están empujados por el 3. Es decir, que el hombre que se dedica a gozar el pasado, por feliz que sea, es un desgraciado. Y el hombre que se dedica a fabricar el futuro, por duro que esto sea, es un feliz, esta es su dimensión, el futuro. Pero, insisto para terminar, y digo que el 3, que esperamos, es lo más íntimo que tenemos, ¿verdad? Sin el 3 no habría creación, no habría habido creación. Y sin el 3 no habría actualmente recreación. Por eso, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que puede hacer temblar al hombre mirando al futuro? No solo al año 2000, sino si somos cristianos escrupulosos, nuestra salvación, ¿qué es lo que puede hacerme dudar o temblar? Cuando yo llegue a Dios, no podría ser que yo, que soy tan optimista, me mandaran a las calderas de Perro Botero ahí a ser tostado para la vida, el infierno que tanto duele, ¿verdad? No sería, fíjense la contestación, y es de Cristo, pero la veremos durante el curso, de Cristo, que no solía hablar mucho de estas cosas en este sentido. Yo que estoy aquí, yo que he sido creado y que me muevo ahora por la creación, no será que seré rechazado del 3. Y si todo lo que nos dicen no fuera verdad, o si fuera verdad, pero Dios me esperara y me diera el trancazo. Fíjense la respuesta. Cuando el hombre mira hacia su futuro, que es el alma de su ser presente y pasado, si tiembla, ¿qué es lo que le puede hacer temblar? Si no contestan, hay suspenso, le toca saberlo. No el futuro. No, no. Es que algo va mal en la recreación o en la creación. Sencillamente. Una mala inteligencia de la creación o un mal comportamiento en la recreación te pueden hacer temblar. Te pueden hacer temblar. Y uno dice, si es muy cristiano, bueno, y si yo me comporto mal y no lo sé, mira, esto ya, cuidado, eh, si te comportas mal y no lo sabes, la salvación está trabajando perfectamente, no te preocupes. Y si yo me comporto mal y lo sé, algo funciona mal en la creación. Arregla la creación o la recreación si la manipulas y verás como el 3 funciona perfectamente. Gracias.